Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy estoy con el 406, le tengo que cambiar una rótula de la dirección así que en este vídeo os voy a hacer un tutorial sobre cómo cambiarla ya que es muy fácil y lo podéis hacer vosotros incluso en vuestra casa sin necesidad de ninguna herramienta especial así que lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al box porque yo no lo quiero hacer en la calle nos vamos a ir al box y os enseño cómo lo tenéis que hacer tenéis que tener en cuenta que después de cambiarla al otro lado de dirección vais a tener que llevar el coche a alinear ya que vamos a perder los ajustes del paralelo del coche así que dicho eso, vámonos para el box para empezar lo que vamos a necesitar es lo siguiente para empezar, martillo, linterna, unas mordazas por si acaso llave fija de 2022, llave fija 24-26 líquido afloja tornillos pistola neumática con sus llaves para neumática no es imprescindible pero nos va a facilitar mucho el trabajo el recambio y por último una llave de vaso 10-16 que es lo que vamos a usar para soltar la rótula lo primero que vamos a hacer es soltar este tornillo con la llave de 24 y después este con la llave 10-16 que es lo que sujeta la rótula en el sitio el siguiente paso que tenemos que hacer es sacar la rótula de su sitio aquí es donde la mayoría de la gente se encuentra problemas y en este caso no vamos a utilizar ni extractores ni nada simplemente dándole unos golpes con un martillo aquí bastante fuerte la rótula va a soltar una vez que la tenemos suelta lo único que nos queda por hacer es desenroscar la rótula de aquí del brazo axial y poner la nueva para dejar la alineación lo más parecida posible como os digo vais a tener que alinear el coche sí o sí después de sacar la rótula pero para dejar la alineación lo más parecida posible lo que vais a hacer si vuestra rótula no está tan soldada como la mía y aunque lo estés pues lo podéis hacer igual yo lo que hice fue sacarla por completo y la he vuelto a poner como podéis ver aquí se ve la marca de óxido y me hace saber más o menos a qué altura estaba la rótula entonces ahora para sacarla lo que voy a hacer es contar las vueltas que voy a dar con la rótula y cuando monte la nueva voy a hacer lo mismo aunque de todas maneras después de hacer esto vais a tener que alinear el coche de todas formas porque no va a quedar igual pero sí va a quedar parecido lo que vamos a intentar es no dejar una rueda recta que sería en este caso la derecha y la otra así ya está la rótula en su sitio antes de montar la nueva rótula lo que tenéis que hacer es aseguraros de que os venga esta tuerca en la nueva rótula en mi caso no venía así que tuve que coger la tuerca de la rótula vieja ponerse a la nueva esto es lo que asegura la rótula en su sitio una vez alineamos el coche y nada para la instalación lo único que tenemos que hacer es darle el mismo número de vueltas que le dimos al sacarla eso es lo que yo hice entonces ya lo último que nos quedaría sería volver a poner la rótula aquí en su sitio y hacer el procedimiento de montaje a la inversa esto quedaría ahí apretamos esta tuerca para finalizar esto no hace falta que lo apretéis demasiado, demasiado, demasiado o sea, apretarlo con llave evidentemente no a mano pero no os paséis porque si vais a llevar el coche a alinear acto seguido esto lo van a tener que soltar porque aquí van a tener que estar hurgando para hacer la alineación y por último pues ponemos la tuerca de la rótula apretamos y ya estaríamos con el trabajo finalizado ya está terminado el coche lo tengo fuera del box vamos a ir por partes primero síntomas cuando la rótula está mal yo lo que principalmente noté es que tenía holgura en lo que es la dirección es decir cuando iba por la carretera si hacía así con el volante antes de que el coche respondiese notaba una pequeña holgura o sea como que había un punto muerto digamos entre que yo movía había un punto muerto entre que yo movía el volante y la respuesta de la dirección por lo tanto ya estaba seguro de que era la rótula de dirección importante como podéis ver ahora mismo el coche está recto lo único que sí el volante se me ha quedado un poquito torcido creo que al final entre grabar y tal me he liado y le he dado una vuelta de masa a la rótula hay que reconocerlo pero no es un problema ya que como os dije después de hacer esto sí o sí aunque le des las vueltas exactas y demás hay que llevar a alinear el coche para evitar desgastes prematuros de neumático etcétera entonces sí o sí muy recomendable y casi obligatorio diría yo pero bueno cada uno hace lo que le da la gana obligatorio casi llevar el coche a alinear después de cambiar una rótula de dirección y por último ¿cuánto me costó? pues me gasté 10 euros en el repuesto lo que me costó la rótula nueva 20 euros en el box que habría sido la mitad el tema es que como he estado grabando pues evidentemente lleva más tiempo y pues el alineado serán unos 40 euros o así por lo tanto si echamos cuentas pues entre 60 y 70 euros si queréis vosotros lo podéis hacer en vuestra casa esto se puede hacer tranquilamente con una borriquetas y tal lo puedes hacer sin ningún problema no requiere ni de box ni elevador ni nada yo lo hice por comodidad así que nada espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya servido de ayuda si es así dejármelo en los comentarios y nada nos veremos en los próximos vídeos que suba de este tipo adiós